Por tercer año consecutivo se realiza en la Riviera Maya el torneo Mayacova Junior Golf Classic, la única competencia en su equipo que se realiza en México. La mañana de hoy en una rueda de prensa se dieron a conocer los detalles del evento, en el que participan 70 deportistas de entre 12 y 18 años, de los que 34 son mexicanos. El objetivo del torneo, según dio a conocer Larson Seherdal, director del torneo, es presentar a los jóvenes golfistas un escenario similar al de las competencias profesionales, Promover el golf entre la juventud y principalmente entre la juventud mexicana, comentó el director, es uno de los logros alcanzados por este evento. Hace tres años señaló solamente concursaban 13 jóvenes nacionales, mientras que en este tercer año casi la mitad de los competidores son mexicanos. En la rueda de prensa estuvieron también Gabriela López, ganadora del Mayacova Junior Golf de 2009, y Bruno Ascue, joven golfista que por tercer año consecutivo participa en el torneo, el director del campo de golf del complejo Fairmont, Kevin Cebulski, y el director de la American Junior Golf Association, Darren Nelson.